Y nos movemos para ganarle al frío. ¿Viste? Hay que bailar para ganarle al frío, claro que sí. Vamos con los trens del día de hoy. Si hay niños, a mí me encanta. Y esta niña no ha podido llegar a vender sus pastelitos el 25 de mayo porque los está probando a ver... Mirá, ahí está. Mirá, mirá, mirá. Ahí está. Mirá, era el acto. Claro. Escucha. Y ahí la madre comenta, mi hijita no aguantó las ganas. Y adentro. Y le metió al pastelito. Claro, 10 de la mañana. El acto del 25 de mayo, que es el día que más se enfrian los chiquitos y vos vas con tus pastelitos, ¿qué vas a hacer? Encima recién fritito. Claro, está rico. Hermoso este, mirá. Continuamos con más, María Cecilia. Lo publicó su mamá, además, muy tierno. Hablando de arte, creo que ya nos pasó. Sí. Un poco la mano. Bueno. Me encantó. Un ramo de rosas. Un ramo de rosas. Exactamente. Porque es un peinado que... Bueno, pero te juro que es una obra de arte. Sí, el tema es que te reviente el covote andar con eso por la calle. No, 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 claro. Bueno, y ella parte ahí tan dispuesta a que le hagan eso. Escuchame, y después si te va a dormir con eso, ¿cómo hacés? Yo te voy a contar una cosa que me había pasado. Ajá. En una época que ya trabajaba aquí en la televisión, iba muy seguido a la peluquería, me quedaba cerca. Ajá. Y era una peluquera que se llama Miriam, que le mandamos un saludo, muy buena. Esa peinaba muy bien, hacía muy buenos peinados y hay veces que me trenzaba y todo. El día anterior, yo me iba a dormir con esas trenzas. El dolor en el cuero cabelludo, yo no te puedo decir. ¿Por qué? Y porque, ¿cómo te estira? Claro. No, no, no sabía, no sabía. No, no, ¿sabés el dolor de ese peinado? O sea, ya claramente no se ve que le está pasando bien, señorita. Claro. O sea, no tiene cara de que le está pasando bien, por más de que su pelo parezca un ramo de rosa. Sí. Pero, imagínate todo eso ahí arriba y todo, digo, bueno. Increíble. ¿Cuánto tiempo le habrá llevado igual? Dos horitas, pero para arrancar charlada. Aparte, después tiene que meter la cabeza así en la pileta para desarmar. Te capo igual, ¿no? Sí, igual. Sí, me habla. Cena blanca y caen con eso. Muy bien, continuamos con más, María Cecilia. ¿Qué haces, Pichi? ¿Qué haces, Pichi? Si yo un día entro así y entro con un ramo de rosa en la cabeza. En el anco, hermoso. Me haría muy feliz. Llámela a su peluquera. Le juro que yo la banco en todo. Sofía, Inés, vacina. Esto me vas a hacer la próxima vez que vaya. Exactamente. Bueno, tenemos más. ¿Ya hablamos de celulares? A ver. ¿Cómo hacer que presten atención? Creo que este método ha funcionado para este profe. Lo escuchamos. Ya somos que demás quieren. Y todo el mundo se queda atento. Y miren, ahí. Lo que más quieren el teléfono está en peligro. Por eso. Claro, este es como un viral que hacen todos los profes, en donde los amenazan. Es que... Celu en mesa, martillo en mano, el viquerito ahí al costado que tenía el profe ese. Es que, Pichi, vos sabés lo que debes ser mantener ahora los pibes. No. O sea, sin que estén mirando el teléfono. No, ninguna quiera. Escuchame, Checho. Pero si a nosotros, ya siendo grandes, nos cuesta estar sin el celu... Estos pibes... Imagínate hoy los chicos que están así. 24 y 7 están con el celu. Comen con el celu. Duermen con el celu. Claro, yo aparte, más allá de que están acá en el escritorio, me imagino la... Por ahí, no sé, que muchas escuelas tendrán su canastita para que dejen ahí su celu, ¿viste? Porque si no, no se lo sacan. No hay manera. Y aparte, ¿cómo será el tema de la sanción por tocar el celu? En mi época, por ejemplo, no se podía sacar el celu, pero no había WhatsApp, no utilizábamos tanto para tareas escolares. Hoy me parece que ese límite es así como... No, es un re-distractor. Yo te digo que he ido ya a clases de universidad, donde obviamente los profes no te van a decir la universidad de que el celu, porque es un montón, pero... Y lo sacás, mirás, ¿viste? Está ahí, al alcance de las manos, ¿no? La tentación. Totalmente, pero dejamos en este caso este viral, porque vamos a otro corte de pelo, María Cecilia. Un corte de pelo muy brasileño que se hace este amigo. A ver, amo. Mirá el corte ese. Es como... Yo me hago eso. ¿Para qué no va a gastar en anteojos? Ahí está, mirá. Pero dice... Agustín se hace eso y la checho las rosas. Pero no entiendo, pero escuchame. ¿Qué no entiendes? Es muy de brasileño utilizar los lentes ahí, encastrados. Ajá. Acá en la cabeza. Y este amigo, directamente, para no tener los lentes siempre ahí, tiki, se clava. Porque lo utilizan por una cuestión de moda más que para cubrirse. Y el color rosado es... De los lentes. Pero es pintura. Sí, más vale. Es pintura, es témpera. Mirá cómo se clava ahí. Muy bien, muy bien. Me parece tatuado, ¿viste? No, bueno, si ya se lo tatúan. Ya se tatúan la cabeza con unos zapatos importantes. Y bueno, pero viste que zapatos... Banco, ¿eh? Banco. Aparte, a los brasileños le queda bien. Siempre meten eso. Es muy plan. Mira, mira. Bueno, es todo la música, ¿escuchás? Tú, tú. Ahí larga, mirá. Mirá. ¿A ver? Ahí va un poco de pago ahí. Rebota. Muy bien. En esos son los virales de esta jornada.